Y empezamos, pero entonces, Hugo, de favor, porque es el tema. Buenos días, Juan Hernández, de Periódico Basta y del Grupo Cantón. Es una preocupación de las redes sociales precisamente hablando de lo que es la seguridad, en este caso es la seguridad del presidente, es una persona que todo mundo quiere tomarse la selfie con él, quiere que lo quiera apapachar, está en eventos públicos. En este caso estamos hablando, bueno, con lo que acaba de mencionar, o sea, claramente que no es necesario cancelar ningún evento, no es necesario caer en crisis, en pánico. Hay que entender que entonces el presidente va, usted va a ir al tiangues turístico en este caso, el que se va a inaugurar la siguiente semana. Pero en el caso de propiamente médico, ¿cuáles serían las recomendaciones que debería seguir al presidente precisamente? Porque él, pues en todo el mundo está, que no se toma la selfie, la foto, o sea, necesita algún cuidado especial. Gracias. La pregunta es útil, ya me la habían hecho en una de las conferencias de la tarde o creo que aquí en la mañana, y es útil para ubicar, que la población ubique con claridad la diferencia entre la acción médica y la acción de salud pública. Todos somos seres humanos, obviamente nuestro querido presidente es un ser humano y característicamente es un presidente que el pueblo lo quiere, posiblemente como no había ocurrido en años recientes. Y hay una propensión natural del pueblo a abrazarlo y a besarlo y a tomarse la selfie, a veces hasta él tiene que retrasar el camino de sus giras porque no puede desair al pueblo. Y él mismo es un hombre muy generoso y muy cariñoso y también abraza. La acción de salud pública es para todas las personas y obviamente el presidente es una figura crítica en un país porque es el jefe supremo de la nación y hay que cuidarlo, pero aquí el punto es distinguir al presidente como persona que tiene sus cuidados médicos, y esto corresponde a los cuidados médicos que tiene el presidente, los que tenga que tener, los que tengo yo, los que tienen los colegas aquí presentes, los que tiene usted, cada quien tiene sus propios cuidados médicos y todos tenemos una actitud de prevención. Entonces, las acciones de salud pública son de carácter general. La importancia de las medidas de mitigación comunitaria, que incluyen estas posibles cierres o restricciones, es por su efecto poblacional, no es porque de manera individual cada una de las personas esté resguardada. Este es un fenómeno muy bien descrito en la epidemiología académica que se llama inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño ocurre cuando hay una cantidad suficiente de personas que son inmunes, son resistentes, no se pueden infectar a cierta condición, en este caso esta o puede ocurrir en otras. Y cuando se alcanza una inmunidad de rebaño, las epidemias se extinguen, se apagan y llegan a un punto donde ya no se necesita que todos estén con defensas, con anticuerpos para que la epidemia se apague. El mismo principio aplica para las medidas de mitigación comunitaria, en lo que se busca es en la medida en que no haya el número crítico de personas congregadas, entonces eso puede ayudar a que no haya una propagación extensa. La epidemiología matemática tiene además reglas que han sido muy bien estudiadas, es un tecnicalismo, pero aprovecho para explicarlo, espero que con suficiente claridad para toda la población. Existe una cosa que se llama técnicamente el número básico de reproducción, que es cuántas personas va a contagiar una persona enferma durante el periodo en que está enferma. En el caso de coronavirus esto dura 14 días y en esos 14 días mayormente los primeros cinco o siete es infectante, entonces una persona durante esos cinco, siete o hasta 14 días puede contagiar. En promedio, ¿cuántas personas va a contagiar? Dos a tres. Esa es la naturaleza de este virus y depende de cuánto virus sale de la vía respiratoria y también del promedio de contactos diarios que tiene una persona. De acuerdo a esta intensidad de transmisión, que es parecida a la de la influenza y es muchísimo menor que algunas otras enfermedades de interés epidemiológico, como el sarampión, entonces es la intensidad de las medidas que hay que tomar. Concretamente para un número básico de reproducción de dos a tres se requeriría un conjunto de población superior a 300 mil personas reunidas para que hubiera un impulso sostenido de la epidemia, obviamente esto por individuo contagiante. Si hubiera 300 mil susceptibles y ponemos a un contagiante, eso es lo que ya podría llevar a una propagación extensiva. Si es más de uno, pues obviamente el número se reduce. Pero esa es la racionalidad y por eso es muy claro tener la diferencia entre salud pública y medicina. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Señor subsecretario, yo nada más quería una precisión, ya que dice usted que se redujo de 40 a 30 días, nada más para que no quedara como ruido. Entenderíamos que del día 27, 28 de este mes podríamos empezar a una etapa crítica. Esto dependerá, aquí viene la aclaración, esto dependerá del número de casos que se avance podría decretarse o señalarse este periodo, pero si no avanzan los casos podríamos superarla y si el factor clima también sería de utilidad para dispersarla. Gracias por hacer estas preguntas, porque manifiestan algo que seguramente parte de la audiencia todavía le queda duda. Primero, aquí no hablamos de etapas críticas y hemos dicho que analizamos rigurosamente las características de esta epidemia en el mundo y la situación que podría vivir México antes de que identificáramos el primer caso. ¿Cuándo llegó el primer caso? Lo volvimos a analizar. Esta fue una sesión conjunta del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que coordina esta respuesta, y el Comité Nacional de Emergencias. Y justamente ahí es donde identificamos que no reúne las características para ser considerado una emergencia. No confundir con si es o no una epidemia, no hay duda que es una epidemia, pero no reúne las características para ser considerado una emergencia en este momento, en este escenario uno, muy posiblemente durante el escenario dos, en la medida en que tengamos pequeños brotes comunitarios, en conjunto se contaría por cientos, y principalmente que no se rebase la capacidad hospitalaria. Y no se necesita ninguna declaración de emergencia para hacer medidas de salud pública que podrían incluir el cierre selectivo, pero aquí quiero ser enfático, selectivo de eventos públicos. Enfatizo lo de selectivo para que no haya sorpresa alguna de que un festival se cancele y otro festival no se cancele. ¿De qué va a depender esto? De las características del evento y del momento epidemiológico. Si en un estado tenemos una situación de transmisión comunitaria y hay un evento grande, es probable, insisto, es probable, no es una regla directa, que se va a analizar, bueno, es seguro que se va a analizar y es probable que se recomiende cancelar. Y eso no debe llevar de manera automática a cancelar todos los eventos semejantes. Gracias. El colega. Y vamos a dar aquí lugar a dos mujeres por acá. Gracias, doctor Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señor presidente, buenos días, señores funcionarios, buenos días, compañeros. Para tratar de ser más concreto con fechas, dado lo que usted comentaba de la espera, que es evidente que va a ocurrir en algún momento la transmisión comunitaria. Este plazo, usted lo describía en la gráfica, va a llegar más o menos a final de mes, no hay una fecha específica, pero se espera que suceda. En esos días estarán sucediendo varios eventos en todo el país. Entiendo lo de la selectividad y por ejemplo yo le planteo así concretamente un caso. El tianguis turístico es un evento en el que viene gente de todo el mundo, vienen clientes de todo el mundo, vienen expositores y ahí evidentemente habrá algún momento en el que se contemple si se continúa o no con este evento. Entiendo que es un evento de mayor interés, en el que se hace una buena cantidad de citas de negocios, pero también, como usted lo comentó, la salud es lo primero. Me refiero a este caso específico porque ese sí es… viene gente de todo el mundo, de algunos países en donde ya hay transmisión comunitaria y de algunos países donde todavía no. Ese caso me gustaría mucho. Y ahorita le hago otra pregunta también que tiene que ver con algunos otros eventos masivos próximos. Cómo no. También le agradezco la pregunta, David, sobre este… Arturo Páramo. Perdón, Arturo Páramo, sobre este tianguis turístico que está programado para el 22 de este mes, en sólo dos fines de semana, en Mérida, Yucatán. Y el ejemplo nos sirve para ilustrar varias cosas. Una es justamente la diferencia de los eventos. Hay eventos que tienen una afluencia internacional muy masiva, la proporción, el porcentaje mayor es de asistentes internacionales desde su planeación, así están diseñados, es el caso de este tianguis. En cambio, hay otros eventos donde puede ser circunstancialmente que algún turista que en México acuda, pero la gran cantidad son nacionales. El ejemplo también nos ayuda para ilustrar el nivel de detalle que tiene el análisis que hacemos. Y por eso estas listas exhaustivas que señalé aprovecho para agradecer la buena colaboración del Consejo Coordinador Empresarial, que tanto a través del secretario de Salud como a través del secretario de Hacienda nos han estado ayudando a compilar estas listas, pero además lo que nos ayuda a facilitar el diálogo con el sector empresarial, como señalaba de las reuniones recientes que tuvimos con Coparmex. Pero además lo que nos ayuda a ilustrar es las distintas posibilidades, es decir, no todo es decir cancélese, existe la posibilidad de posponer los eventos. Entonces, esto también espero para tranquilidad de todas las personas que estén involucradas en la preparación de eventos, ya sea como promotores o como organizadores o incluso como patrocinadores en términos monetarios. Nos queda muy claro que estas actividades masivas implican contratos, implican seguros, implican gente que participa, etcétera. Y lo que queremos es minimizar, reducir los riesgos para la salud, pero también queremos que no haya como consecuencia de la acción sanitaria un daño innecesario a la economía, como he dicho, justo es el espíritu del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, en este caso, para contestarle, precisamente ayer tuvimos una nueva conversación, el secretario de Salud y el secretario de Turismo se mantienen en muy buena coordinación, nos han instruido a los subsecretarios que veamos los detalles técnicos y ayer por la noche platicando con el subsecretario de Turismo estuvimos viendo las distintas posibilidades. No se ha tomado una decisión completa todavía, lo dejo en claro, pero existe la buena disposición por parte de los organizadores empresariales de proponer la posible posposición. Entonces, eso es una solución bastante alentadora porque permite no tener un evento en el momento más crítico de transmisión, pero una vez que ha bajado la transmisión poder recuperarlo. Y lo importante es que los planes se concerten anticipadamente para minimizar el daño a la salud y el daño a la economía. Gracias. Más o menos me contesta la siguiente que le quería hacer. El libre latino es este fin de semana, me imagino que es más o menos difícil ya posponerlo, ya es inminente. Pero hay otros que se van a llevar, por ejemplo, para el norte del 20 al 21 de abril, que sería una etapa distinta, entiendo también, de esta etapa que estamos viviendo de la epidemia, y el Hell and Heaven del 14 y 15 de marzo. Es decir, coincidió, se acomodó todo para que fuera este momento con estos eventos, masivos. ¿Hay algún deadline, hay algún momento crítico para poder tomar esa decisión y, como usted comentaba, afectar lo menos posible a estos eventos? ¿Cómo no? Los criterios generales, porque hay más de ocho mil, en esta lista tenemos más de ocho mil eventos y seguramente hay más, la lista sigue creciendo. Hemos clasificado los eventos en tres tipos con dos variantes. Tipo uno son eventos donde el gobierno federal es el organizador, es el patrocinador. En esto la mayoría son eventos que organiza las secretarías de Estado, en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay una convención también sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y en general a las mujeres. Su análogo en Nueva York, en el Foro de Naciones Unidas, fue cancelado, iba a ocurrir en mayo, y México precisamente va a ser una de las dos sedes junto con París para este evento. Es un evento de extraordinario interés porque obviamente atiende a un asunto de primerísima importancia que es la protección de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia y sus derechos reproductivos, pero estamos justamente trabajando con relaciones exteriores para ver los escenarios posibles de posposición. En algunos casos cuando son reuniones más pequeñas se puede manejar, es el ejemplo de un festival de cine que va a ocurrir internacional en Guadalajara, donde por el tamaño es manejable el poder hacer las otras acciones de salud pública, el tener una provisión de servicios de higiene de mano, obviamente baños y demás, pero alcohol gel, y sistemáticamente estar dando recomendaciones a los asistentes. La recomendación básica y la hago para toda la población que haya viajado es si usted estuvo en los últimos 14 o 15 días en uno de estos 10 países con transmisión alta de coronavirus y regresó a México y durante los primeros 15 días de estar en México desarrolla síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, etcétera, alerte a la autoridad sanitaria. Esto puede hacerse de manera directa cuando se atiende a un servicio de salud pública, si se hace con un proveedor privado, con un médico privado, el médico está obligado por Ley General de Salud a notificar a la autoridad sanitaria o puede hacerlo usted y su familia de manera directa llamando al 800-0044-800. En términos de los eventos, obviamente no le puedo dar respuesta para cada uno de ellos, pero la regla general es eventos internacionales, eventos nacionales, de ambos casos organizados por gobierno federal, organizados por gobierno estatal o bien organizados directamente por empresas privadas y por eso tenemos todas estas listas que vienen de ahí. Y esta dinámica que se inició desde anoche con el anuncio del presidente Donald Trump, evidentemente ya habrá un momento en el que ya no haya vuelos de Europa a Estados Unidos, esos vuelos se tendrán que reprogramar, seguramente vendrán algunos a México por la distancia, y seguramente se tendrá que reforzar. Ya lo comentó hace rato, pero el aeropuerto de Cancún, pienso, en el de la Ciudad de México se hará este reforzamiento del que hablaba. Todos los aeropuertos internacionales y los cinco de mayor importancia son precisamente Cancún, Ciudad de México, Acapulco, Tijuana y Cabo San Lucas y Guadalajara. Todos los aeropuertos internacionales escalan este protocolo, el lineamiento va a salir hoy de manera formal. Algunos, de hecho, ya lo habían tomado como iniciativa, específicamente el de Cancún, el gobierno estatal ya había tomado estas iniciativas. Una mujer por allá, otra mujer por acá y otra mujer por acá y luego tres hombres. Buenos días, buenos días, subsecretario. Rocio Jardínez, de W Radio. Hacerle tres preguntas. Primero, si nos puede hablar sobre las pruebas que se han realizado en nuestro país, ya que muchos de los señalamientos precisamente van en relación a que si tenemos pocos casos es porque no se han hecho las pruebas necesarias, queremos saber el número de pruebas y si son realmente las que se han debido hacer. También, saber si han platicado con Estados Unidos después de esta medida que tomó el gobierno. ¿Les han llamado a ustedes, les han pedido de alguna forma alguna acción para evitar que lleguen los extranjeros a su país? Y también, saber ahorita que acaba de comentar que de este evento de mujeres, entonces, ya podemos saber que se ha dado la suspensión de este evento precisamente por la presencia del coronavirus. Es decir, ¿ya hubo la suspensión de un evento por esta situación? Gracias. Gracias por las preguntas. Me voy de atrás para adelante. Sobre la convención respecto a las mujeres, sus derechos reproductivos y su derecho a una vida libre de violencia, la convención que se canceló es la de Nueva York, no la de México. Entonces, en México hemos, por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard y sus magníficos subsecretarios y subsecretaria, hemos estado en un diálogo fluido precisamente haciendo el reconocimiento de riesgos y consecuencias de mantenerlo, cancelarlo, posponerlo, etcétera, etcétera. En ese proceso estamos. Respecto a las pruebas, es importante, esto lo hemos dicho muchísimas veces desde la esfera técnica, hay un tipo de eventos de salud pública, voy a decir también el tecnicalismo, que se llaman no medibles, inconmensurables, es decir, son fenómenos que ocurren de manera generalizada, de manera dispersa, que hacen no solamente imposible, sino inútil el tratar de contar cada uno de los casos. Durante el episodio, el escenario uno de importación viral sí es muy importante, porque la estrategia de contención es precisamente detección de casos, confirmación diagnóstica, su aislamiento y el estudio de contactos. Pero la característica de pasar del escenario uno al escenario dos, transmisión comunitaria, es donde empieza la imposibilidad, ya no es posible rastrear las cadenas de transmisión transmisión, por la cantidad de personas que están involucradas. Y ahí es donde empiezan no solamente las distintas otras medidas de salud pública, como las que se han comentado, sino también los cambios en la vigilancia epidemiológica. Por cierto, México es uno de tres países de la región de América que la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ha elegido para que sea de los que tempranamente cambien el modelo de vigilancia durante esta epidemia. El modelo de vigilancia básicamente es la manera en que identificamos el fenómeno en la población y el cambio consiste en que una vez que pasáramos al escenario dos, transmisión comunitaria, ya no tendríamos que estar haciendo un rastreo directo de todos y cada uno de los casos. Y se usa un modelo para fenómenos generalizados que el mejor ejemplo es la vigilancia de influenza, la vigilancia de influenza en México desde 2005 usa un modelo, precisamente México fue de los que tempranamente adoptó el modelo, hoy se usa en casi todo el mundo, que consiste en que hay unas estaciones de monitoreo del fenómeno influenza. Entonces, esto es parecido al monitoreo ambiental, por eso hacemos esta comparación para que se entienda. El monitoreo ambiental en el aire hay contaminantes, hay partículas de distintos tamaños, sería completamente imposible contar las partículas, imposible y además inútil. Y entonces lo que se hace es que en el territorio hay estaciones de monitoreo para medir la concentración de los contaminantes. Le pongo otro ejemplo que creo que va a ayudar también a entenderlo. Los análisis clínicos que se hace uno en el laboratorio para fines médicos, la biometría hemática, que es donde se cuentan las células de la sangre, cuando uno va al laboratorio le toman una muestra de sangre de 10 mililitros, de hecho bastaría con cinco y ahí se mide cuál es la concentración de glóbulos rojos o de hemoglobina, que es la proteína roja de la sangre que tiene la persona, no los 10 mililitros, sino la persona, es decir, no se necesita contar todos y cada uno de los glóbulos rojos que tiene la persona, sería imposible, obviamente la persona habría que quitarle toda su sangre, pero además es inútil, porque basta tomar una muestra y como la muestra es una muestra representativa de la sangre que circula en el individuo, se puede saber lo que está ocurriendo en todo el individuo. Me regreso a la vigilancia epidemiológica, pero para que vean la comparación. En estos fenómenos de dispersión comunitaria tenemos en México más de 125 millones de habitantes, ahora con el censo veremos cuál es la actualización, a lo mejor ya estamos cercanos a los 130 proyectados. No podemos, porque no sirve ni es posible, identificar a todo uno de los casos, porque en su momento habrá miles de casos si pasamos al escenario tres. Entonces, lo que se hace es este monitoreo, las estaciones de monitoreo no son hospitales especializados en la atención de coronavirus, que quede muy claro esto, son unidades de salud ordinarias, es decir, comunes, tanto centros de salud como hospitales, y la única particularidad es que para fines de salud pública, para fines de vigilancia epidemiológica, se les ha entrenado al personal para que hagan el monitoreo de estos fenómenos respiratorios. Entonces, cuando pasemos al escenario dos, vamos a tener una conversión del modelo de vigilancia epidemiológica, donde ya no vamos a estar contando caso por caso, porque vamos a empezar a tener cientos de casos, y lo que vamos a hacer es usar nuestro sistema de vigilancia de influenza, que ahora se va a convertir en un sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda. Vamos a seguir vigilando influenza, vamos a seguir ahora vigilar coronavirus, al igual que lo hacemos con varios otros virus respiratorios. ¿Pero sí tienen algún número de cuántas se han hecho por ahora y si sí son las que se necesitan? Sí, lo cual es completamente intrascendente. ¿Cuántas se necesitan? No, porque se necesitan tantas como sea necesario. Es decir, en la medida en que tengamos la vigilancia ahorita, que es caso por caso, todos los casos sospechosos pasan a pruebas de laboratorio. En algunos casos usamos una segunda prueba, cuando la carga de virus en la garganta del paciente era muy grande al inicio, antes de darlo de alta, después de sus 14 días de aislamiento, le volvemos a hacer otra prueba. El que tenía una carga baja no necesita porque ya la elimina. Entonces, esto es muy dinámico, depende de cuántos pacientes haya. Otra mujer por allá, estaba la colega y la colega de la chamarita rosa. Lo de Estados Unidos, esto es importantísimo, quizá es una pregunta que otros se hacen. Estados Unidos es Estados Unidos y es un país libre y soberano, México es México y es un país libre y soberano. Las decisiones de todo tipo, incluyendo las sanitarias que se toman en México, las toma el gobierno de México. Entonces, lo que ocurre en otros países no implica que los países vecinos tengan que hacer lo mismo. Lo que sí es una responsabilidad global es que los países tengamos una colaboración unos con otros y además tengamos un adecuado alineamiento a las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud, específicamente ahora del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Esto está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional, no es una obligación de seguir instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, pero es muy saludable desde el punto de vista técnico, si uno quiere hacer las cosas seriamente, seguir recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, respecto a la colaboración no solamente con Estados Unidos, sino con Canadá, existe una larga historia de buenas relaciones con estos dos países en todos los aspectos, incluido el sanitario. En salud pública existen mecanismos formales y además, en algunos casos hasta amistades personales con las funcionarias y funcionarios técnicos de los países, dos países vecinos. Hemos tenido innumerables llamadas, en varias de ellas con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en mi agradecimiento al subsecretario Julián Ventura y obviamente al canciller Ebrard, y hemos tenido un diálogo tan fluido que nos ha permitido incluso proyectar intervenciones de protección mutua en materia de salud. Les pongo un ejemplo concreto. Viene la Semana Santa de nosotros y en Estados Unidos y Canadá hay un periodo también de receso que se llama la pausa de la primavera, el Spring Break, y eso implica para nosotros una gran cantidad de viajeros de esos dos países hacia México y para ellos una cantidad importante de viajeros de México hacia allá. Respecto al tema de aeropuertos, no existe, como ya lo dije, ninguna demostración científica que la restricción de movilidad en los puertos de llegada pueda tener un papel relevante para la protección en salud pública. Pero en cambio hay alguna evidencia científica razonablemente sólida que sugiere que el tamizaje en los puertos de salida ayuda al resto del mundo. Interesantemente esto es parecido a la razón por la que los cubrebocas no protegen a quien está en riesgo de recibir la enfermedad y habría que poner millones de cubrebocas, pero en cambio sí ayudan a que si se los pone la persona enferma no propague, es muy parecida la lógica científica, virológica y de epidemiología. Entonces, lo que estamos trabajando y la próxima semana me anticipo a comentarlo, nuestro secretario de Salud va a tener una teleconferencia con la ministra de Salud de Canadá y con el secretario de Salud de Estados Unidos, porque lo que hemos trabajado en el nivel técnico ahora se está conversando también en el nivel más alto de la responsabilidad sanitaria. Entonces, una de las cosas que se va a trabajar es precisamente cómo podríamos articular este protocolo operativo donde nosotros tamizáramos a nuestros pasajeros de salida y ellos tamizaran a sus pasajeros de salida y nos va a ayudar a la protección mutua. Teníamos a dos mujeres, perdón, allá la colega usted y allá atrás. ¿Pero si le ha pedido ahorita a Estados Unidos algo específicamente a México para evitar esta llegada? No en materia de salud, como digo, la próxima semana será la teleconferencia de las tres naciones y ahí se conversarán los distintos aspectos relevantes. Muy buenos días, señor presidente, buenos días a todas las autoridades que están viendo por la Salud de México. Compañeros, soy Celeste Sáenz de Miera, de Voces del Periodista. Una pregunta muy generalizada, una duda en el pueblo de México ha sido si se puede hacer algo extra de lo que sabemos, como tomar líquidos, vitamina C, algo que fortalezca el sistema inmune. Y también de acuerdo a noticias que han circulado sobre lo que es el factor de transferencia que elabora el Instituto Politécnico Nacional con un gran éxito y que al parecer ya llamó la atención internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con gusto le comento. Y a ver si es posible poner el sitio, gov.mx, de anual al coronavirus, porque ahí tenemos una sección de preguntas, respuestas y de mitos y realidades. Hay un documento específico, es una presentación en la que vamos recabando y lo vamos a seguir ampliando lo que detectamos como interés de la sociedad. A veces lo detectamos por la vía de redes sociales, a veces lo detectamos por entrevista directa, etcétera. Y entonces lo vamos poniendo ahí como mito-realidad, mito-realidad, como quizá lo vamos a alcanzar a ver, no, es solamente diagonal coronavirus, que es el nuevo, pero entrar al sitio, exacto, ahí está el sitio, pongamos en contenidos para la población y vámonos abajo y hay un área más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. O sea, vean, toda esta es la explicación, por favor difúndanlo y que lo vea todo mundo para… ahí está. O sea, qué cuidados debe tener un enfermo y aquí están materiales de consulta. Y hay uno que se llama mitos y realidades, a ver si lo podemos encontrar, ahí está, ahí está, mitos y realidades del COVID, allá abajo, más abajo, más abajo, en la siguiente sección, más abajo, ahí. Y entonces vean, pongamos uno, por ejemplo, el del ajo, que es bastante ilustrativo, o este. Mito, enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal puede prevenir el contagio del nuevo coronavirus, ese es el mito, realidad, no, no hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer coronavirus. Hay uno sobre el ajo, hay uno sobre varias otras cosas. Entonces, por favor, cada vez que ustedes sepan de algo háganoslo saber y lo vamos a ir agregando, el fundamento científico, la percepción pública. Respecto al tema concreto del factor de transferencia, este es un producto que es un derivado del suero que desde hace muchas décadas el Instituto Politécnico Nacional lo ha considerado como un mecanismo de, voy a decirlo en términos llanos, de reforzamiento de la respuesta inmune. No conocemos que exista un protocolo formal, un ensayo clínico que pudiera justificar el uso de este producto en México. Para la seguridad de las personas, todo producto innovador o en este caso, aunque tiene muchos años, que se planteara para un nuevo uso, tiene que ser sujeto de una evaluación científica, el modelo se llama ensayo clínico controlado, y esto está regulado por la COFEPRIS, por la Comisión Nacional de Bioética y por las comisiones de investigación ética y bioseguridad de las distintas instituciones. Entonces, hasta el momento no habría ninguna recomendación de usar este producto. Vámonos con las otras dos mujeres, por favor, la compañera, la compañera, y ahora sí nos pasamos con una serie de hombres. Buenos días, buenos días, presidente, buenos días, doctor, doctores, compañeros. Lourdes Piñasoria, de Abarlovento, informa. Tengo tres dudas. La primera, abordando otra vez lo que decía el compañero Páramo en cuanto al Tianguis Turístico de México, estamos a diez días de la inauguración. ¿Qué día ustedes tomarían la decisión de la cancelación? Le pregunto por lo siguiente. Hay grupos en WhatsApp en los que ya se está considerando, ya están avisando que ya está cancelado. ¿Qué les diría usted a los turisteros? Son 40 países los que están invitados a esta Feria Internacional del Turismo. Esa es la primera pregunta. Cómo no. Entiendo la preocupación por el apremio, por la cercanía de fechas para el gobierno, también es relevante. Nuestro propio presidente está convocado a inaugurar este espacio. Lo que les pido es que esperemos a lo largo del día, porque lo ha concertado y con autorización del presidente es que el secretario de Turismo, quien está organizando esto, hoy va a comentar sobre esta propuesta de los propios organizadores de posponerlo. Y ya les pido, por favor, que es lo que le decía el compañero Páramo, incorporemos el lenguaje preciso, si damos una idea de cancelación, eso de lo que habla es de una instrucción de la autoridad sanitaria. Y lo que queremos es que no exista confusión, porque en este momento no hay ninguna instrucción de cancelar ni este ni ningún otro evento. Y en algunos casos, que pareciera ser el caso de este, pero esperemos a ver qué dice el licenciado Torruco, hay la buena disposición de los organizadores a, por ellos mismos, encontrar la manera de posponerlo. Me estoy anticipando, en esencia estoy comentando lo que comentará el secretario Torruco, pero tomemos ya la palabra concreta de lo que él en su momento dirá a lo largo del día de hoy. Y una segunda pregunta, en Estados Unidos ya están instalando camas en bodegas y gimnasios porque se rebasa la capacidad hospitalaria en aquel país. ¿Cuál es la capacidad instalada en México en cuanto a camas para atender la fase dos y tres y cuántos casos podrían rebasar la capacidad que hoy tenemos? Esa es otra pregunta. Y para finalizar, evidentemente lo felicitamos, felicitamos a los doctores, lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud es alentador para los mexicanos, pero insistimos. Ayer mi compañero Miguel Reyes Razo y yo en otra instancia hemos insistido sobre la necesidad de una campaña de una campaña más amplia, si bien el presidente tiene más de un millón de seguidores en YouTube, si bien las redes sociales son importantes, los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, la prensa escrita, ocupan o abarcan más población. ¿Cómo llamar a la tranquilidad? ¿Por qué no hacerlo a través de estos medios? Y bueno, incluso llamar a la solidaridad para que todos se incorporen a una gran campaña, ya que es menester estar informando cotidianamente. Le pongo un caso. Tuve oportunidad de estar en la Comisión Federal de Electricidad el viernes, pasado por un asunto con la compañía y lo primero es que me reciben con un gel, me pongo el gel, no sé si tenía más de 75 por ciento de alcohol, pero lo pusieron y me dice la señorita, es que ya hay cinco casos de muertos en México de coronavirus. Le expliqué que eso era un rumor, que no era cierto y que me dedicaba a la información, que no habría que hacer rumores, pero eso es lo que está ocurriendo en el campo, en el día a día. ¿Qué hacer? ¿No es menester de verdad hacer una campaña más agresiva en los medios masivos de comunicación? Doctor, gracias. Cómo no, empiezo por esa pregunta, tercera pregunta que es muy importante. Parte del manejo de una epidemia incluye no sólo los aspectos directamente de salud, la atención de los pacientes, las medidas de salud pública, la contención, la identificación de casos, la atención de los contactos, etcétera. Implica también o involucra también el manejo profesional de la comunicación de riesgos y la comunicación comunitaria, que no son lo mismo. La comunicación de riesgos es lo que hemos estado haciendo a veces dos veces al día en este mismo espacio. Les invito, por cierto, en las noches no se ve tan lleno como ahorita. Yo sé que aquí el atractivo principal es desde luego la importante voz de nuestro señor presidente y la agenda nacional, pero este es un tema de interés nacional y en las noches estamos con seis o siete periodistas. Entonces, si en la noche, en la mañana ustedes nos dicen no informan, pero en la tarde hay seis, no podemos ir a dar la información a domicilio. Entonces, acudan por favor a donde ha sido convocado. Ahora, lo segundo, respecto a la comunicación comunitaria, que es la comunicación al público, esta es importante, pero esta existe en los estados, pongo el ejemplo que tengo en mente del estado de Sonora, pero esto ha ocurrido en todos los estados, y particularmente a partir de la reunión del Consejo Nacional de Salud el viernes pasado, ya las coordinaciones de comunicación social y sobre todo las direcciones o departamentos de promoción de la salud pusieron anuncios espectaculares, calcomanías en los taxis, en algunos casos radio o televisión locales, periódicos, etcétera. Entonces, eso ya está. Ayer, que tuvimos el gusto de reunirnos, como señalaba el representante de OPS, OMS, nos reunimos con el coordinador residente de Naciones Unidas en México, el señor Antonio Molpe Ceres, y también participó UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia. Y UNICEF tiene una larga experiencia en el mundo y en México de alcance comunitario y lo que ofreció, y esto será canalizado por UNICEF a través de la OPS en México, es este apoyo para, a través de distintos mecanismos de comunicación en la sociedad, comunicación comunitaria, difundir el mensaje. Pero pedimos su ayuda, ustedes son las y los comunicadores. Entonces, ustedes si conocen el mensaje y están viendo la necesidad de información y están viendo la necesidad de contrarrestar la mala información o la desinformación, por favor, ayúdenos. Un punto de responsabilidad crucial de los medios de comunicación es ayudar a que este tipo de elementos no se contaminen, por ejemplo, con la agenda política. Puede haber temas políticos en donde haya multiplicidad de visiones, controversias y donde el gobierno sea sujeto de críticas. Y en su momento el presidente y todos los días prácticamente ha enfatizado la convicción de él y de este gobierno de no censurar absolutamente ninguna opinión. Pero en este momento las decisiones técnicas no están sujetas a controversia, más que la controversia científica que entrañan, obviamente. Entonces, no tiene sentido quien politice este tema de salud propagando rumores o diciendo que en el vuelo de Alitalia había dos personas infectadas y que dónde están, cuando no era cierto y sabían que no era cierto. Eso le hace daño al país y nos hace daño a todos. Vamos a dar paso a la última mujer. Las camas. Las camas, esto lo hemos informado en varios ámbitos. Por un lado, todos conocemos que estamos en un profundo proceso de transformación de nuestro sistema nacional de salud y aquí mismo en este foro, en el pulso de la salud, dimos una representación gráfica con mapas sobre la cobertura de los servicios de salud, que en general heredamos, lo hemos dicho, un sistema nacional de salud con importantes limitaciones. Sin embargo, las limitaciones no implica que no se pueda hacer distintas acciones que también son de la salud pública para organizar los servicios. Menciono dos particularmente importantes. Una cosa que técnicamente se llama reconversión hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Si tengo un hospital, vamos a poner un ejemplo, de 100 camas y de ese hospital existen ocho o diez camas que se pueden usar para enfermos con esta condición, pero el resto de camas se usan para otras situaciones. Y, que quede muy claro, el no utilizar las otras camas para cirugías programadas, para procedimientos diagnósticos que pueden esperar, si eso se puede diferir sin afectar la salud de las otras personas, entonces se hace una reconversión. Y se dice, vamos a dedicar, un número hipotético, 50 camas de este hospital a la atención de personas con coronavirus, de ese pequeño cinco por ciento que estén en condición grave. Y el otro protocolo se llama expansión de capacidad hospitalaria. En este caso, y lo digo de una vez para que cuando lleguemos a usarlo, si es que lo necesitamos, no cunda el pánico. En México, como parte de los distintos protocolos de preparación hospitalaria, en particular un programa que se llama Hospital Seguro, que promovió la Organización Panamericana de Salud en 2008, el Instituto Mexicano de Seguro Social tomó un liderazgo muy claro, mi respeto para el doctor Felipe Cruz Vega, que fue el encargado, y habilitó una serie de capacidades que a su vez han servido de modelo para los otros componentes del Sistema Nacional de Salud. También tenemos una red de 26 centros reguladores de urgencias médicas, CRUMS, y otros que se llaman SAMUS, que siguen un modelo parecido al francés, y que nos permiten organizar la distribución de pacientes en un momento dado pudieran necesitar servicios. Y en los hospitales se contempla, no está en todos, pero en aquellos que son estratégicos, la posibilidad de en un sitio físico alterno o vecino del hospital poner un hospital móvil. Por ejemplo, en Hidalgo hay un hospital inflable, esto está tecnológicamente hecho para ese propósito. Hay otros que tienen un modelo como de tiendas de campaña, que a veces lo ve uno en documentales de lo que ocurre en otras partes del mundo. No debe llevarnos al pánico, para eso están. Y lo que ocurre es que cuando hay saturación de los servicios se puede acudir a expandir estas capacidades y la proporción de expansión podría llegar hasta el 35 por ciento. Número grueso, para que no digan que no dije el número, lo hemos dicho desde el 22 de enero cuando dimos la primera conferencia de prensa y aquí el colega me preguntó que por qué dábamos una conferencia de prensa el 22 de enero si esto no era una emergencia, por esa razón, precisamente porque hay que prepararnos todos. Y lo que dijimos es, gruesamente en México hay dos mil 500 hospitales, un poquito más de dos mil 500 hospitales generales y cerca de 160 hospitales de alta especialidad. Con esta capacidad y las camas que incluyen, más la expansión hospitalar y la reconversión, consideramos que vamos a poder hacer frente a esta situación. Está la última mujer por allá y pasamos a la serie de hombres. Preguntarle nada más si en caso de que se llegue a una situación crítica, México está preparado tanto con personal médico como también recursos. Y preguntarle al presidente que en caso de llegar a esa situación cancelaría las giras que tiene en el interior del país. Gracias. Correcto. Contesto la primera y luego ya dejo paso al presidente porque se está acabando además el tiempo. Ya esa va a ser la última pregunta sobre el tema. Sí, tengo un profundo, tenemos todos, el secretario de Salud lo conoce a la perfección siendo emanado de esas filas, que las médicas y los médicos del Sistema Nacional de Salud mexicano son de primera, son gente bien preparada, son gente con un sentido de misión muy profundo y un enorme compromiso social en los hospitales de especialidad, en los institutos nacionales de salud, en el Seguro Social, en el Issste, en Pemex, en los servicios militares de salud. Y esa experiencia de México de muchos años, y es lo que aludía el representante de la OMS, nos permite tener una fortaleza que nos deja tranquilos, nos permite afrontar esto sin miedo y con un sentido de atención, de misión, de responsabilidad. Entonces, definitivamente en términos del personal de salud, también las enfermeras y los enfermeros, también todo el personal auxiliar, los químicos y químicas de los laboratorios, tanto de salud pública como de las unidades clínicas, es decir, todo el personal de salud es competente y está capacitado y está orientado a la misión. Miren, si les parece, la propuesta es de que invitemos al equipo para mañana, si nos ayudan, para informar más sobre el tema y que de todas formas la conferencia de las siete de la noche se lleve a cabo hoy y mañana, les invitamos para seguir informando y contestando todas las preguntas de ustedes. Yo tengo que salir porque voy a Sonora y recuerden, ya no hay avión presidencial, tengo que ir en en el de ruta, en el de línea comercial, entonces tengo que estar en el aeropuerto, pero mañana seguimos. En cuanto a mi actuación, reitero, me atengo a lo que recomienden los técnicos, los médicos, los científicos, los expertos. Y segundo, derivado de eso, pues voy a estar cumpliendo con el protocolo, estamos en una fase en la que puedo ir a Sonora. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.